No solamente voy a votar rechazo, sino que toda la energía que tengo y toda la energía del Partido Republicano está enfocada a votar rechazo y a convencer a las personas de por qué es tan importante rechazar. Nosotros tenemos una constitución que ha dado progreso, crecimiento, estabilidad al país, a diferencia de lo que ha ocurrido en todos los otros países del continente, por muchos años. ¿Por qué vamos a cambiar algo que ha funcionado bien? Y sobre todo, ¿por qué vamos a caer en el populismo de decir que si cambiamos la constitución, al día siguiente mejora la calidad de atención de salud? ¿Van a aparecer más médicos en los hospitales que hoy día no tienen cobertura después de que cambie la constitución? No. ¿Van a mejorar o van a aumentar los días de vacaciones de las personas? ¿O van a disminuir las horas laborales que uno cumple día a día al día siguiente el cambio de la constitución? No. Porque todo eso ocurre en la salud por gestión, por cambios legislativos. El tema laboral cambia por una ley laboral, el tema de las pensiones cambia por la ley de pensiones. Por lo tanto, no necesitamos caer en esa demagogia de decir, vamos a cambiar la constitución y vamos a despertar en un Chile nuevo. Es ver cómo se van dando las cosas y después emitir un juicio. Porque todos aquellos que hoy día dicen, no, yo rechazo, y si es que se cambia radicalmente el texto, ¿qué va a decir después? Porque hay muchas personas cuando dicen, hoy día yo rechazo, después les cuesta echar pie atrás. Y aquí lo que vale es el desarrollo, progreso del país y no el orgullo de uno de decir, no, es que como yo ya dije, rechazo, no puedo aprobar.